Precisamente esta mañana se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Comité Político del Partido Liberal donde básicamente se sentó postura sobre lo que se pide o lo que se busca como comisión directiva en ambas cámaras del Congreso. En este sentido, el Partido Liberal básicamente no quiere que haya copamiento, esa fue la palabra que utilizaron, copamiento de honor colorado en los tres poderes del Estado y evidentemente hay que empezar por la comisión directiva del Congreso Nacional. Ellos admitieron eso y en este sentido estuvieron reunidos los senadores y diputados electos junto con quien es presidente del PLR actualmente, Efraín Alegre, y esta fue la postura. ¿Qué es lo que decía Eber Villalba, senador electo esta mañana? Escuchamos a continuación. En conclusión, recomendar a los parlamentarios de ambas cámaras la unidad en la bancada para construir un proyecto con los demás sectores de la oposición y disidentes al gobierno electo para construir una mayoría a fin de evitar el copamiento de un sector político en las instituciones. Ya tienen el poder ejecutivo, ahora van por el legislativo y bueno, también se comenta que tienen gran avance sobre el poder judicial, así que eso no es saludable para nuestra democracia y como rol que tenemos hoy día como opositor vamos a hacer todo el esfuerzo para que podamos lograr ese objetivo para la próxima mesa directiva. Nosotros estamos en contra del copamiento, llámese Silvio, llámese Juan, Pedro, que venga del sector cartista nosotros vamos a impedir que el cartismo sea poder, o por lo menos vamos a tratar de impedir que sea poder de todas las instituciones. El primer round es la mesa directiva, pero por supuesto vamos a ejercer una oposición responsable que controle al gobierno en beneficio del pueblo paraguayo. Gracias. Gracias. Gracias.